Una buena opción para realizar turismo interno es sin duda alguna el Chorro de Doña Juana. Este nace de una quebrada que sale del Bosque Toronegro, localizado en los municipios de Ciales, Orocovis y Villalba. El Chorro de Doña Juana se encuentra al lado de la carretera 149 de Orocovis. Es casi imposible no darse cuenta, ya que la vía pasa por encima del río. La espectacular cascada cuenta con una altura de 100 pies. Es un lugar agradable y excelente para darse un chapuzón o naturalmente admirar el paisaje. Es muy visitada por las personas, no cuenta con estacionamiento, por lo cual te tienes que estacionar a la orilla de la carretera. ¿Y por qué se llama así? Hay varias historias, pero la más que se menciona es que Doña Juana Figueroa del Alba, así se llamaba, vivía sola en una casa en la cima de la cascada. Vivía del bosque y se bañaba en el charco. Un señor llamado Jacinto vivía enamorado de ella, la miraba desde la calle y pasaba horas escondido en el bosque mirándola. Doña Juana siempre lo veía, pero nunca le hizo caso. Un día lluvioso y ventoso, Doña Juana trató de regresar a su casa y fue casi imposible. Su cuerpo débil fue empujado por el viento, tirándola al suelo. Inconsciente, tirada en el suelo, no sabía dónde se encontraba. Jacinto, en la espera de no verla en la casa, sale a su encuentro y da con su paradero llevándola a la casa. Doña Juana, todavía inconsciente, al despertar ve el rostro de él y sale corriendo. Con el suelo todavía húmedo, se resbala y cae al río. Jacinto pasó horas buscándola y no la encontró. Triste, se sentaba en la carretera esperando a ver si la volvía a ver y nunca llegaron a encontrar el cuerpo. Esta historia fue contada por el mismo Jacinto a un niño que se encargó de contárselo a todo el pueblo. Se dice que han visto el reflejo de una mujer hermosa en el fondo del charco y se piensa que el cuerpo de Doña Juana se encuentra en las entrañas de este hermoso río. Visita este hermoso chorro y no te olvides de llevarte un calzado adecuado. Si te llevas algo de comer, no te olvides de llevarte la basura. Conservemos nuestros recursos naturales y sígueme en esta travesía en donde es eso.